No oigo la alarma, así que entremos. ¿Y eso no es hurto? No, es solo saqueo. ¡Genial! ¡Hay que enloquecer! ¡Maniquíes no se pueden comprar! ¡Ay, miren cuántas maravillas! ¡Kent! ¡La ciudad se ha convertido en una bola de fuego repleta de ira! ¡Apanción, por favor! ¡Dispérense de inmediato! ¡Estamos dispuestos a usar la fuerza! ¿Qué? ¿Qué? ¡No estamos preparados, señor! ¡Lámenas 911! ¡Jamás aparecen! ¡Gracias!